10. Deinosuchus. Una criatura prehistórica llamada Deinosuchus gobernó el mundo hace 75 millones de años. Esta poderosa criatura era tan larga como el tiranosaurio rex, pero pesaba el doble, y probablemente era más inteligente considerando que el tiranosaurio rex tenía un cerebro pequeño. El formidable carnívoro vivía en los lodazales costeros y las áreas pantanosas de América del Norte. Sin embargo, no era un dinosaurio, y tampoco era un cocodrilo. Deinosuchus, Deinosuchus era un caimán prehistórico. Podría crecer 9.1 metros de largo y pesaba alrededor de 7 toneladas. Era tan pesado como un elefante, y también resultó ser el depredador más grande en su ecosistema que conocemos. Deinosuchus cazaba dinosaurios por deporte, rompiendo con sus mandíbulas de pico de pato a los dinosaurios con cuernos, o en realidad cualquier cosa que encontrara en su camino hacia su dominio pantanoso. Los primeros fósiles de esta criatura fueron encontrados en Montana en 1909 por William Jacob Oland, pero solo se descubrieron unos pocos huesos, por lo que no había suficiente para pintar una imagen definitiva de cómo se veía realmente este animal. No fue sino hasta 1954 que los científicos reconstruyeron el antiguo reptil, usando pocos huesos y llenando los huecos que faltaban con huesos de cocodrilo cubano. En los años transcurridos desde entonces, los paleontólogos han encontrado cientos de huesos dispersos en 10 estados. Ahora sabemos que había tres especies diferentes de Deinosuchus, y cada una era más aterradora que la anterior. Lo que esto significó para los dinosaurios de la Norteamérica prehistórica fue que los pantanos eran un mal lugar para ir. Los herbívoros y los dinosaurios más pequeños e indefensos habrían sido presas fáciles en el reino húmedo y mojado del Deinosuchus, y aunque probablemente no cazó dinosaurios carnívoros como el Tiranosaurio Rex, es difícil decir quién habría ganado en una batalla si se tratara de una pelea. ¿Quién crees que ganaría, el Tiranosaurio Rex o el Deinosuchus? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyarlo puedes creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte, unirte a la familia y seguir disfrutando de nuestros videos. 9. El Renacuajo Asesino Los científicos revelaron recientemente un renacuajo asesino que aterrorizó el planeta mucho antes de la era de los dinosaurios. Los científicos juntaron los fragmentos descubiertos de un cráneo antiguo para reconstruir el rostro de una criatura monstruosa que vivió hace 330 millones de años. Era como una extraña mezcla entre un cocodrilo y un renacuajo de gran tamaño. La especie extinta se llamaba Crassigirinus scoticus y los científicos saben de su existencia desde hace una década. Sin embargo, el carnívoro primordial no tiene muchos fósiles en el registro. Los pocos fósiles que se han encontrado están en malas condiciones, por lo que es difícil saber más sobre la apariencia del animal. Pero mediante el uso de tomografías computarizadas y tecnología de visualización en 3D, los investigadores pudieron crear una imagen funcional de la bestia. Ahora sabemos que Crassigirinus scoticus era un tetrápodo, lo que significa que caminaba sobre cuatro patas. También estaba relacionado con los primeros animales que salieron del océano y llegaron a la Tierra. Sus ancestros anteriores habrían tenido cuatro aletas en lugar de patas, pero tampoco era del todo un animal terrestre. Todavía podía nadar y prefería una vida en los pantanos y humedales de Escocia. El renacuajo asesino solo llegó a medir unos 3 metros de largo. Puede que no parezca mucho, pero Laura Porro, de Biología del Desarrollo en el University College London, dice que fue enorme para su época. Laura también dice que se habría comportado como los cocodrilos modernos. Probablemente acechaba en el pantano justo debajo de la superficie antes de emboscar a su presa. Número 8. El tejón prehistórico. Había una vez un tejón prehistórico en el planeta que solía comer dinosaurios para el desayuno. Sí, oíste bien. Los paleontólogos desenterraron recientemente algunos especímenes nuevos del mamífero de la China prehistórica. La criatura era tan grande y tan viciosa que tal vez tenía una dieta que consistía principalmente en dinosaurios jóvenes. Se llamaba Repenomamus giganticus y era del tamaño de un perro grande. Medía más de 91 centímetros de largo y era absolutamente feroz. Jaoming Hu, del Museo Americano de Historia Natural, dice que se parecía mucho a los tejones de hoy, solo que era tan grande como el pastor alemán más malo que jamás hayas visto. Y vivió hace 130 millones de años en el norte de China. El fósil recién descubierto ha impresionado a los investigadores porque el cráneo es el doble del tamaño de su pariente más cercano, Repenomamus robustus. El gran tamaño del cráneo de esta criatura sorprendió a los investigadores. Está cambiando totalmente la idea aceptada de los mamíferos durante la era mesozoica. Hasta hace poco los científicos creían que los mamíferos eran pequeños durante la era de los dinosaurios, pero lo que tenemos aquí es algo así como un lobo prehistórico, que era lo suficientemente grande como para comer dinosaurios. Obviamente nos iba a comer un titanosaurio, pero las crías de dinosaurios recientemente estaban en el menú. La longitud de la mandíbula del Repenomamus giganticus era casi igual de la de un zorro, pero la forma en que devoraba a su presa era brutal. La articulación de los huesos sugiere que el tejón prehistórico prefería desmembrar a sus víctimas en lugar de matarlas en el acto. Probablemente fue capaz de desgarrar a su presa miembro por miembro, tragando enormes trozos de carne. Entonces, este tejón cruel literalmente se comió a sus víctimas un brazo a la vez. 7. CRETOXIRINA Uno de los tiburones prehistóricos más famosos es el CRETOXIRINA. Los primeros fósiles de esta criatura fueron descubiertos en 1843 por el científico suizo Louis Agassiz. Luego, 50 años después, el paleontólogo Charles H. Stenberg descubrió otro conjunto de huesos en Kansas. Los científicos han encontrado cientos de dientes, un trozo de columna vertebral y suficientes restos como para tener una excelente idea de cómo se comportaba el tiburón prehistórico. Sabemos que el CRETOXIRINA podría resistir a los depredadores marinos más temibles del mundo antiguo. Medía aproximadamente 8 metros de largo y pesaba entre 454.5 y 907 kilogramos. Y los monstruos marinos como el Pleosaurios y los Mosasaurios probablemente se habrían alejado del CRETOXIRINA. Y esos eran animales que podrían comerse fácilmente a cualquier dinosaurio lo suficientemente tonto como para poner un pie en el océano. El CRETOXIRINA vivió durante el periodo Cretácico, hace entre 100 y 80 millones de años. No habría sido fácil para el tiburón prehistórico cazar dinosaurios terrestres, ya que no podía sobrevivir fuera del agua, pero se dio un festín de reptiles marinos. Recientemente se descubrió un espécimen en particular con los restos no dirigidos de cifactinos, un enorme pez prehistórico en sus entrañas. Esto solo demuestra cuán formidable era realmente el tiburón. Los científicos creen que también se alimentaba de reptiles marinos más grandes como el Tilosaurios. Entonces, para un tiburón del que tal vez nunca hayas oído hablar, era una bestia bastante temible. ¿Cuál es tu tiburón favorito? Hazmelo saber en los comentarios a continuación. Y asegúrate de suscribirte mientras lo haces. Número 6. DINOGUSANOS. Si había un verdadero enemigo de los dinosaurios, probablemente eran las plagas. Los insectos y los gusanos eran mucho más dañinos para los dinosaurios que los mamíferos, los tiburones o los cocodrilos. Los parásitos en particular fueron un gran problema para los carnívoros. En 2006, los científicos encontraron evidencia de parásitos intestinales en un trozo de estiércol de dinosaurio del Cretácico inferior. El estiércol fosilizado se conoce como coprolito, y este se encontró en Bélgica en el fondo de un pozo de carbón. Fue en el mismo pozo de carbón donde los paleontólogos encontraron 30 esqueletos de Iguanodón en el siglo XIX. Dentro del coprolito habían rastros de gusanos elmintos. Estos eran parásitos que son muy similares a los que infectan a los animales en la actualidad. Parece que los parásitos no han cambiado mucho en los últimos 125 millones de años, pero aún no está claro cómo los gusanos afectaron a los dinosaurios. ¿Podría una de estas bestias prehistóricas tener una Atenia que creció hasta medir 61 metros de largo? Bueno, esa es la pregunta que los científicos están tratando de responder. Descubrieron el cráneo de un tiranosaurio cuya mandíbula inferior estaba perforada con agujeros. Los agujeros no eran consistentes con los que esperarías ver de un bocado. No parecía que se hubiera hecho durante una pelea con otro dinosaurio. En cambio, los científicos argumentaron que los agujeros fueron hechos por microorganismos. Trates de imaginar gusanos comiendo una manzana podrida, solo que estos gusanos estaban comiendo las fauces de un tiranosaurio. Todavía no sabemos toda la verdad sobre los dinosaurios y los gusanos, pero la evidencia sugiere que incluso el carnívoro más feroz sufrió infecciones parasitarias desagradables. Número 5. Tanistrófeos. Cuando se descubrió el Tanistrófeos a principios del siglo XIX, se le confundió con un reptil volador, porque su esqueleto era muy extraño. Los paleontólogos no sabían qué pensar del monstruo, pero tenía un cuello extraordinariamente largo que avergonzaría a una jirafa. Sus restos se han encontrado en Europa, China y Oriente Medio, y vivió durante el periodo triásico hace aproximadamente 240 millones de años. De hecho, no era un reptil volador. El Tanistrófeos era un reptil acuático cuyo cuello era el doble de largo que su cuerpo. El monstruo acuático posiblemente acechaba en la costa, esperando en el fondo del agua para sorprender fácilmente a su presa. Con su largo cuello, pudo esconder su cuerpo en la arena con el cuello levantado verticalmente y la cabeza cerca de la superficie donde fácilmente podría enganchar algo de comida. Dentro de las entrañas de la criatura, los paleontólogos han encontrado escamas y anzuelos de calamar. Según los investigadores, el Tanistrófeos probablemente era un pisívoro, lo que significa que solo se alimentaba de peces y, por supuesto, de calamares. Estuvo vivo durante las primeras etapas de la evolución de los dinosaurios. Los dinosaurios comenzaron a evolucionar hace unos 245 millones de años, por lo que definitivamente hubo cierta superposición. Es poco probable que el Tanistrófeos se diera un festín con los dinosaurios, pero aún así era una criatura aterradora que protegía las costas y comía todos los peces y calamares que podía. Número 4. Cocodriliforme hambriento. Los investigadores creen que acaban de encontrar evidencia de una antigua especie de cocodrilo que anhelaba la carne del dinosaurio. Sin embargo, el animal no era un cocodrilo en absoluto, sino un cocodriliforme, una especie extinta que vivió durante la era mesozoica. Eran muy similares a los cocodrilos, pero también tenían algunas diferencias importantes. La mayoría eran carnívoros, pero un puñado de ellos eran herbívoros. Algunos eran incluso lo que llamamos durofagores, lo que significa que principalmente comían animales de caparazón duro. Pero había un miembro de la familia de los cocodriloiformes que tenía una dieta más rara que el resto. Se llamaba Ogresuchus, y es posible que se sustentara con una dieta estricta de dinosaurios. Los investigadores siempre supieron que había cocodriloiformes lo suficientemente grandes como para ser enemigos de los dinosaurios, pero nunca tuvieron ninguna prueba concreta de que sucediera. Ahora, después de todos estos años de especulación, los científicos finalmente encontraron evidencia en la formación Winton en Australia. Descubrieron los restos parciales de un ornitópodo dentro del estómago conservado de un cocodriloiforme. Esto ha sido enorme porque ofrece la primera prueba física de que los cocodriloiformes no podían tener suficiente de esa dulce carne de dinosaurio. Pero parece que el cocodrilo prehistórico murió poco después de comer. El dinosaurio en su vientre no tuvo tiempo suficiente para ser disuelto por los ácidos del estómago de la criatura. Desde entonces, el cocodriloiforme ha sido llamado Confractosuchus auruchtonus. Eso es tan bueno como se va a poner, que significa devorador de dinosaurios rotos. En inglés, este monstruo medía alrededor de 2.1 metros de largo y puede haber sido un juvenil, tal vez todavía creciendo cuando comió su último dinosaurio. 3. Eoconstrictor Las serpientes son notariamente difíciles de encontrar en el registro fósil. Casi no hay evidencia de una serpiente que vivió durante la época de los dinosaurios. Definitivamente hubo serpientes después del asteroide que mató a los dinosaurios. Pero incluso las serpientes que vivieron hace unos millones de años no han dejado rastro para que los científicos las encuentren. La titanoboa, que se cree que es la serpiente más grande que jamás haya existido, solo se conoce por unas vértebras descubiertas al azar en una mina de carbón colombiana. Según los fósiles de la mina de carbón, sabemos que la titanoboa era realmente gigante. Las estimaciones sitúan a la serpiente en 14.3 metros de largo y supuestamente pesaba 1.134 kilogramos. Vivió durante la época del Paleoceno, probablemente hace entre 60 y 58 millones de años. Y los investigadores creen que solo evolucionó en los años posteriores a la extinción de los dinosaurios no aviares. Después de la titanoboa vino el Eoconstrictor. Era muy similar pero vivió en algún momento durante la época del Eoceno, hace 56 a 33 millones de años. Aunque vivió más recientemente que la titanoboa, solo se han encontrado unos pocos especímenes del Eoconstrictor en Meselpid en Alemania. Estas serpientes tampoco eran tan grandes, no medían más de 1.8 metros, y la titanoboa podría haberse comido fácilmente una gran variedad de dinosaurios. Posiblemente no habrían luchado contra gigantes como Giganotosaurus, pero la mayoría de los dinosaurios habían sido presa fácil. Debido a la escasez de fósiles de serpientes, es posible que haya habido otras serpientes gigantes que vivieron junto a los dinosaurios. Simplemente no hemos encontrado pruebas de ellos todavía. 2. El pájaro imitador Técnicamente el Ornitomimus era un dinosaurio, pero a simple vista en realidad era un avestruz prehistórico. El Ornitomimus significa imitador de aves, porque estos dinosaurios se parecían mucho más a las aves de lo que cabría esperar de un dinosaurio. Estos eran seres extraños parecidos a pájaros que se expandieron durante el Cretácico Superior a lo largo de Euroasia y América del Norte. El Ornitomimus tenía una cabeza pequeña, un torso gordo, patas largas y brazos colgantes. Imagina un avestruz con brazos y tendrás una idea bastante buena de cómo se veía este animal, pero incluso con esos brazos flexibles podría correr a una velocidad máxima de aproximadamente 48.3 kilómetros por hora. También fue víctima de algunos prejuicios graves en el reino de los dinosaurios. Toda la evidencia física apunta a que el Ornitomimus era un herbívoro. La razón por la que podía correr tan rápido es que necesitaba escapar de los tiranosaurios y los rapaces que intentaban arrancarle las plumas y comérselo. La imitación de pájaro es un poco extraña, porque ni siquiera es un antepasado de los pájaros modernos. Nuestras aves actuales descienden de pequeñas rapaces emplumadas, no del dinosaurio que físicamente parecía un pájaro. ¿Qué opinas de esta criatura? Dime en los comentarios. Número 1. El dragón. Los dinosaurios tenían un gran enemigo en el cielo. Los pterosaurios no eran dinosaurios, eran más como dragones prehistóricos. Mientras los dinosaurios estaban ocupados pisoteando la tierra, los cocodrilos gobernaban los pantanos y los dragones gobernaban los cielos. En un descubrimiento impactante reciente, los científicos encontraron los restos de un pterodáctilo con una envergadura del tamaño de un avión de combate F-16. El pterodáctilo que se descubrió fue asesinado en la flor de su vida, y sus fósiles fueron encontrados en una mina de fosfato en el norte de Marruecos. La enorme bestia, una pesadilla voladora por definición, medía 9.1 metros de largo y pesaba 200 kilogramos. ¿Pero cómo podría un rectil crecer tanto y aún ser capaz de volar? Los científicos dicen que es porque los pterosaurios desarrollaron esqueletos livianos. Sus huesos se redujeron a nada más que tubos huecos con paredes tan delgadas como el papel. En el interior de las minas marroquíes se recuperaron un total de 200 ejemplares. Estaba el dragón gigante del tamaño de un avión de combate y otras seis especies de tres familias distintas. La mayoría de los pterosaurios probablemente cazaban peces al igual que las aves modernas. Pero pueden haber algunos que estaban un poco más interesados en cazar pequeños dinosaurios terrestres. Y dado que eran los únicos animales en el cielo, no tenía mucha competencia de qué preocuparse. Gracias por ver el video. ¿Quién crees que ganaría en una pelea? ¿Un teranosaurio rex o un deinosuchus? Hazlo saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, deja un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Adiós.